¡Ey! ¡Esto es como Geometry Dash! ¡Incluso el aspecto es de Geometry Dash! ¡Aaah! ¡Diobro! ¡En el espacio! Momento de poner la música de Rocky del Crashito. ¡Ahora yo también tengo cubitos! Bueno, momento de hacer Super Sonic. ¡A darle! Muy buenas a todos, les habla de T.D.U. Para terminar, bueno, a lo mejor no, el Sonic Super Stars, siento que estamos muy cerca del final. Y Cyber Station, este mundo de aquí se ve increíble. Todo digital. Ya, Cyber Station, todo pixeleado. Ok. ¡Vean! ¡Incluso los anillos están pixeleados! ¡Qué guapo! Los enemigos también. ¿Será un filtro? ¿O habrán modelado todo? ¡Vamos, Amy! A demostrar una vez más. Y acabar otro Sonic para nuestra lista. ¡Ahora yo también tengo cubitos! ¡Qué guapo! Pero solo es cambio gráfico, ¿no? O sea, no tengo un poder especial o sí. Creo que no. Ah, pero puedo... ...navegar así por estos rieles o lo que sea. El Sonic siempre se trae un montón de mecánicas diferentes para cada nivel. Pero bastantes. Hay que se usa muy poco. Corre, Amy, rápido. Bueno. Ese fue un atajo loco que me ha saltado, creo que en medio nivel. Adiós, Amy, de nivel así de fácil. ¡Ojo! ¡Llega! Ah, me indican para usar el poder. Abajo a la derecha salía eso. Bueno. La última es para el del caos. Si la tenemos... ...desbloqueamos al Super Sonic. Y está complicadita. Súper lejos, de hecho. No, era para usar ahí la... ...el turbo. ¡Estoy cerquísima! ¡Estoy cerquísima! ¡Perfecto! Última es para el caos. Y tenemos a Super Sonic. También a Super Amy, a Super Tail, a Super Knuckles, supongo, ¿no? Tenemos todo, muchachos. Extra. ¿Extra qué? ¿Es el poder extra? A ver. Lo, lanzó martillos. ¡Qué guapo! Creo que es extra para cada personaje. Lo pudo que pude leer porque me solté el texto inicial. Amy tiene superpoderes. Ok, ok. Bueno, ahora, ¿cómo activo a Super Amy? Supongo que para activar a Super Amy necesito... ...tener 50 de anillos. ¡Como los juegos originales! Ah, no debí. Quedaré mucho tiempo abajo. Ir bajando cada vez más. No sé si eso sea bueno. Escudo me sirve. ¡Estoy genial el mundo! ¡No! Ahora soy un pulpo. Mis anillos jamás voy a tener a Super Amy. ¡Quiero tener a Super Amy! ¿Esto qué es? ¿Está bien un texto ahí dentro, creo? Cuidado. ¡Haltito pulpo de Amy! ¡Esto es que me choco con todo! ¡Me voy a morir! Lo que hice es normal. Con el pulpo no fue. Terrible no lo siguiente, ¿eh? Voy a hacer martillos. ¡Muerto! Martillos a todos. ¡Ah, ahora no hay enemigos! ¡Ahora no hay enemigos! ¿Por qué nunca pudo servir los poderes? ¡Uy! ¡Secreto, secreto! Debajo había una moneda. Ahora, realtice el tiempo. Porque puedo, chicos. Tienes que aprovechar los poderes que casi nunca utilizo cuando estoy jugando este juego. ¡No falta mucho! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! No creo perder los anillos. ¿Estoy tan cerca de 50 anillos? ¡Por favor! ¡44! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Es imposible, gente! Ahora nunca llevo 50 anillos. ¿Cuánto voy a tener a Super Amy? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es un pulpo! ¡Es una rata! ¡El chat está aquí también! ¡Una rata! ¡En Sonic! Saluden al stream, muchachos. ¡Está increíble la mecánica! ¡Estoy enamoradísimo este Sonic! ¡No! ¡Me ha retirado de hecho Sonic! ¿Y yo cómo se supone que tenía que prever eso? ¡Es por acá! ¡Pero están! ¡Ahí los bichos! ¡Ya está! ¡Y tengo solamente 9 de anillos! ¡Cuánto voy a tener más! ¡Es gigante este nivel, eh! ¡He avanzado bastante! ¡Se ha entendido un montón de cosas! ¡Todavía no acaba, man! ¡Oh! ¡Otra vez estoy cerca! ¡40! ¡42! ¡44! ¡46! ¡No, no, no! ¡Tengo que asegurar, chicos! ¡Mata, mata a ese tipo! ¡Mátalo! ¡¿Cómo me esquiva todo?! ¡No puede ser justo! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Iba a realizar el tiempo! ¡Yo puedo! ¡A ver! ¡Ah, aquí está! ¡El símbolo de Super Sonic! ¡Y yo todo ciego! ¡Ahora sí, chicos! ¡Super Ivy! ¡No cambia nada! ¡Solo está rozando brillante! ¡Pero está rapidísima! ¡Debió que ver de color! ¿Qué es esto? Bueno, no importa ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Cómo demuestra la Super Amy? ¿Es infinito o qué? ¡Ah, no, no! ¡Claro! ¡Depende de la cantidad de anillos! Me acabo de quitar la Super Amy por ser un pulpo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien escudo! ¡Oh, no, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Estoy tan cerca! ¡No! ¡No debí ser Ivy! ¡Me trajo mala suerte! ¡El rosado no es lo mío! ¡Y ya justo acabala esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Toma, martillo, cangrejo! Bueno, al menos no soy un pulpo ¿Me sirve? ¡Ey! ¡Esto es como es mi tridash! ¡Incluso el aspecto es de mi tridash! ¡Esto ya lo viví! ¡Yo estoy mariadísimo, gente! ¡No puedo ver! ¡Literalmente! ¡Me saca de onda! ¡Por fin! ¡Y somos Super Amy! Super Amy no dura nada ¡El hombre huevo! ¡Momentos que paso, chicos! ¡A ver, gente! ¡No voy a ser Super Amy ahora Ni usar poderes Porque pienso que eso le quita la gracia A los combates Salvo que me sienta muy presionado Así que veo a normal ¡Oh, no! A ver, ¿qué hace? ¡Devis y Super Amy! ¡Devis y Super Amy! ¡Oh, está increíble! ¡No! Si hubiera sido Super Amy Te hubiera matado ¡Pequeña rata! ¡No! ¡Devis y Super Amy! Aquí se viene para acá Y supongo que le puedo golpear, ¿verdad? ¡Perfecto! Me tira rayitos No pasa nada Eso ya lo vi Eso ya lo vi ¡Oh! ¡Es igual! Bueno, igual a que, no sé La costumbre, supongo Decir eso No le di ¡Ah! Me demoré mucho Retorno ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Tengo que hacerlo más rápido Ok, sé que va a terminar a la derecha Así que ahora sí voy a esperarla ¡Bien! Aparte de su robotito ¡Oh, no, hermano! ¡Uf! Pues la verdad Las batallas están Muy, muy buenas Sal los poderes Creo que te quita Gran parte de las mecánicas ¡Oh, no! Cada vez que digo eso Me mata el bicho Mejor dejo de decirlo ¡No! Ya no tengo anillos, gente No importa, no importa Es para meterle más emoción ¿Cómo le mate? ¿Cómo le mato? ¿Cómo le mato? ¡Ahí le mato! Ah, no, no le mato ahí Entonces, ¿cuándo se supone Que tenía que matarle? Ahí Ok, ok Es que más se quedó Atrás a propósito ¿Me sirve? Vamos, vamos, vamos Aunque esté sin anillos No importa Para más emoción ¡No! ¡No, no, no! ¿Ahora dónde va? Por la derecha, por favor ¡Ey! ¡Sí, le di! ¡Muerto! ¡Y sin anillos, papá! ¡Y sin anillos! ¡Por fin! Gracias a Super Amy Y me hubiera ahorrado Un montón De tiempo Pero si no No habría magia, chicos ¡Ey! No me lo puedo creer ¡Era baiteo! ¡Y sin anillos todavía! Con razón Habiendo 10 anillos ahí Ya decía yo Que había algo Algo muy sus ¡Oh no, hermano! ¡Me acaban de baitear! Ahora son un montón Y elijo el personaje Que no puede volar Ni flotar No ha sido Lo más inteligente Que ya ha hecho ¡Uy! Hició daño No sé cómo, pero Ahí sirve Los mato, los mato, los mato Ah, no los puedo tocar ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me dio! Un pequeño pelo Ahora, ahora Deja huecos, ¿eh? Me queda solamente Un anillo, chicos ¡Muerto! ¡Ya está, gente! Para que respete ahí El doctor huevo Excelente, ¿eh? Ya ha costado una barbaridad Pidazo de jefe También con Amy Creo que hizo Todo más complicado Vamos Ahora sí, vámonos La fruta Y Amy Ha terminado el acto 1 El único acto Creo que de este mundo No vi otro portal ¡Wow! Increíble, gente ¿Y esto qué es? Ahora hay dos portales, ¿no? Supongo Porque debe haber Un acto número 10 Pero creo que Quiero cambiar el personaje Ya, cambiamos a Sonic Ahora sí ¿Y dónde está El siguiente mundo? Acto número 10 Mundo de nieve Snow Go También se hace presente Bueno, ¿por qué no? Vamos allá La base Frozen Quiero ver a Super Sonic, ¿ah? Y supongo que él sí cambiará de color No como Amy Que era simplemente un rosado más brillante Son un mula Quiero ver A Sonic Ahí Ahí había algo del tiempo Ahí Debo estar más atento a esas cosas Es que me saltan muchas cosas importantes Creo yo Muerto Falta muy poco Cuidado ¡No! ¿Verdad que lo voy a usar? Que se juegan esos bichos Qué asco me da Ve aquí Todo sale mal Y me caigo Bueno, tengo escudo Ahora sí, chicos Vamos allá Mejor tarde que nunca Ahora sí, demostrando ¿Qué pasó? Me congeló tanto Que congeló mi cable en IRL Salta Salta Métete Si te demoras mucho aquí Se caen las plataformas Lo cual es un problema Volamos Y listo ¿Ok? Corre, corre Perfecto Cuidado Hay un bicho Debería matarlo No sé qué fue Pero bueno Me faltan muy pocos anillos Para tenerle 50 No falta nada Y ya está Ya puedo hacer Super Sonic, chicos Se viene Bueno, momento de hacer Super Sonic A darle Oh, qué guapo Pero no sé No sé Si es para la izquierda No importa Voy para la izquierda A ver con fe Creo que no es para la izquierda Es que ¿Por qué me regresé Ah, el juego? No importa No importa Es para el rato del mapa Otra vez, chicos Cuidado 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 Super Sonic Es que aquí me regresa Para la derecha Debí tomar esto Y... Ah, era así Es súper rápido De verdad Con esto Te saltas todo el nivel Pero volando Eres tan rápido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es incontrolable? Salta Salta Bien ¿Qué fue? Hasta que se caen las cosas ¡No! Super Sonic Me nervió, chicos Mejor voy Sonic normal Sí, sí, sí Así no me caigo, chicos Así no me caigo ¿Qué pasa? No ¡Ey! Claro Yo debo suponer Que es un salto largo Que hay un salto bien largo Hay que tener cuidado ¿Es este de aquí? Perfecto Lo mismo que se caiga Por eso estoy yendo Un poco ¡Dios! ¿Qué pasa? Me tiran misiles Que no hacen daño Mira, ahí está ¿Cómo se fue ese personaje? Creo que no es como lo dijeron En el juego Pero era la lacalla Del fan Momento, jefe Ojo Es Un pájaro Que tira cubos de hielo Muere No hizo nada Oh, no, hermano ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? No le hice daño yo Y me hicieron daño a mí No 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 A ver ¿Puedo pegar ahora? Bien Bueno Una prende Tarda pero aprende Ahora son cinco minas Pero ¿Cuántas minas? Ahora tiran Tira cuatro Pero te pego fácilmente Es una vergüenza ¿Qué hace? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Su blanco es pequeñísimo Pero el disparo Es enorme Y yo tengo que adivinar eso Claro Demasiado bien, chicos También que hasta Me sorprendo Hasta ahora Perfecto Oh, no Que fue mala idea Uy Dios Todo pensadísimo Todo pensadísimo Pégale Es que no llega El personaje No llega Todo el tiempo Estoy viendo Con la mejor velocidad Posible Pero sencillamente No llega Y ya me dio Una vez Y me Claro Y me deja sin suelo Perfecto Y me faltaba El último golpe Para vencerlo Hace rato Lo hubiera podido vencer Si no fuera Por el último golpe Ya está 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 Bien Bien Ahí Sónico Pero ¿Qué pasa? Todo explota Como siempre Mundo que vamos Mundo que acaba explotando Bien Acto de Tails Y luego el acto 2 ¿Cuál va primero? Supongo que el acto de Tails Y vamos en orden ¿No? ¿Ahora lo habíamos explotado todo? Aparentemente no Ok Tails Hemos vuelto Aunque tú me estresas un poco La verdad Pero espero que No sufra tanto Será el momento también De ver a Super Tails De hecho Apenas fui rápido aquí Porque todo el tiempo Es volar para arriba Vuela 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 Botón ¿Vale se puede ver este Detens? A ver Quiero tornaditos Y con Atentivo el tornado No puedo volar Claro que sí Mucho floro Vamos allá No puedes romper eso Me lo dices en serio No sé a dónde Que irá Pero creo que estoy Yendo por buen camino No Estoy muerto No Significa peligro ¿No? Sí Ok El nivel más que todo Es plataforma Y para arriba No te caigas por favor No 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 quiero poner los anillos Estoy tan cerca de tener todo O sea A los 50 Por favor No No me falta mucho Nos falta casi nada De hecho Un poco más Me ponen esto 5 más 5 más 2 más Bien Super Tales Y solo tengo brillitos ¿Dónde está mi cambio de color? Ahora sí chicos Lo malo es que cuando eres Un super algo Como que cambia la trayectoria De las cosas automáticas Porque Tienes más velocidad Casi me mató Si hacer super en este momento No sea la mejor idea No No es la mejor idea Dios mío ¿Qué niveles más horribles Para hacer super? Ay 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 Aparte Aunque fuera super en este momento Igual tendría que estar Volando cada rato El peor nivel Para hacer super No importa Igual lo seré Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Solo falta uno Ya está Transformate Transformate Y ahora sí Por favor No obligas a detenerme el juego ¿Qué pasó? No veo nada Corre Tales Corre Corre Oh no Pero por qué Ha vuelto Las cosas que aplastan Corre 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 Y esto Oh no Dios mío Dios mío Dios Pero Pues no veo nada Esto se hubiera visto mejor Creo que sin super ¿Verdad? Ya está Ya está Y Tales Se va Ahora ¿A dónde? A una base Abandonada Y está triste Ah porque quería encontrar Unas naves Las encontró destruidas Y las va a reparar Bueno vamos Tacos Acto número 2 Acto final de este mundo De nieve Es el penúltimo Porque me dijeron Que eran 11 mundos ¿No? Vamos ya Parece que es un nivel aéreo Si tiene su secuencia Y todo Porque Tales Acaba de crear una nave Y ahora Con esa nave Vamos con Knuckles O sea no va a ser Plataformero No Destrimos por completo La base De hielo De Eggman No está flotando Total Con sorry Que la habíamos roto ¿Qué es esto? Tengo que romper Estas cosas Pensé que ese boom Era bueno No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que romper A todos los Los dirigibles Como Knuckles Es igual Completamente igual Eso ya lo vi Sonic ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo dejar Que se quede Mirando por un lugar? Aquí no te explican Nada Tienes que adivinar Todo O sea No vamos a ver A Knuckles Rosa Todo mal chicos Muere 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 Ahora si En el espacio Momento de poner La muestra De Rocky Del crashito Hay que atacar Hay que atacar Su boca Aparentemente Cuando la abre No más Bueno Ábrela para mí Compañera Uy Esquivo Increíblemente Por el momento Tampoco hay mucho tiempo Para hacerle daño Le disparo Un montonazo Debes explotar Por fin Yo que iba a saber Que iba a botar Mil anillos Y ahora El hombre huevo Modo huevo Curiosamente ¿Cómo en tu jefe ya? Ahora caen Ataques del cielo Perfecto Y mis ataques Están funcionando Creo O si Bien 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 Hasta que se rompen Las cosas del lado Pero hasta ahora No funcionan Falta una más Si se rompe Eso supongo que gané Y ya Adiós Hombre huevo Así de rápido Así de fácil Bueno Me parece que no costó tanto Como las anteriores Y con Knuckles Nos metemos A la estrella de la muerte La típica Egg Dead Zone ¿No? Algo así se llama Siempre es igual Siempre se repite Siempre hay un Next Dead Zone En todos los Sonic En la mayoría Al menos Por algo Esta referencia A los clásicos Claro, claro Es un clásico Claro, claro Cierto Bueno Bueno, entonces Hasta aquí Hasta aquí lo vamos a dejar Gente de YouTube El capítulo que sigue Va a ser el final real Porque quiero acabar Si o si Con el Sonic Es un clásico Lásima que lo vimos al Super Al Super Knuckles No, pero quiero ver A Super Knuckles Ya Tengo 50 Ya, tengo 50 Ya, tengo 50 Veamos a Knuckles Rosa Soy rojo ¿Dónde es mi Rosa? Rosa por ratos nomás Y mi Knuckles Rosa Apenas se nota Bueno, pero así Ya tenemos A todos los Los personajes Con su modo Modo Chase O como se llame El modo caos El modo caos Y se acaba El modo caos Por culpa de este bicho Bueno, ya fue Ahora sí Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Gracias por La vista Y hasta la próxima Adiós